Los caballos por el caballo El caballo es el caballo No! Paso bien! El caballo estáis con una cinturina A la cinturina ¡Ahhh! ¡Te mandas con la cola! ¡Toma, veamos! ¡No! ¡Cogen esto! ¡No pueden quedar ahí! ¡Listo! ¡Ven que no ven, chiquita! ¡Vamos! ¡Aquí es guapo! ¡Qué guapo es guapo! ¡Qué guapo es guapo! ¡Este otro! ¡Olé! ¡Yo te amo, habíjole! es el precio no 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 ¡Ole! ¡Ole Cayetano!